El prefecto de la SUA, Jaco Pérez, rindió homenaje a los médicos, enfermeras y personal sanitario de salud de los hospitales Vicente Corral, Moscoso y del IES, José Carrasco Arteaga de Cuenca. Pérez, su saxofón y junto a otros artistas que lo acompañaron con instrumentos como piano y guitarra, entonaron varias melodías con el objetivo de transmitir positivismo al personal de salud que trabaja en primera línea de batalla combatiendo la pandemia del COVID-19.